Bienvenidos a una edición súper especial de los criticones y es especial porque en la semana del estreno más importante de todo el año que es Deadpool and Wolverine, el criticón número uno, Mario Alegre, femeninas, se fue de vacaciones. Y hemos tenido que recurrir a un recurso especial y para eso está conmigo aquí el señor Félix Caraballo. Muchísimas gracias por estar aquí porque va a tono con la película que vamos a discutir porque pensamos que vamos a recibir una cosa. O sea, pensamos que Mario Alegre va a estar aquí para hablar de la película más importante de todo el año, pero no, él cogió y puso en agenda sus vacaciones esta semana. Y h tiraera, tiraera arrancando la cosa. Bueno, pero es que el tiraera es cuando él está aquí, imagínate cuando no está. Ah, María, agradecido, agradecido de la oportunidad. Mario, te pones de vacaciones cuando quieras, me avisas, pero con tiempo obviamente para evitar esta descarga y lo cuadramos. Pero nada, de verdad que gracias de nuevo por la oportunidad y sí, vamos a hablar de una de las películas. Yo diría que para los fan geeks, los hardcore geeks fanáticos de este universo, esta es la película más importante del año y posiblemente de muchos años. Pero lo que pasa es que precisamente no solamente para eso, porque eso se siente como que es un grupo bien específico, o sea, hemos venido hablando, que es lo que digo, yo se lo he estado diciendo a Mario, entiendes, que es que esto es lo que va a pasar, entiendes. Como que hemos estado hablando de que estamos cansados, de que el Marvel Universe perdió gasolina, que estamos con fatiga y que cuando llegara Deadpool y Wolverine todo eso se iba a ir al carajo y todo el mundo iba a decir, el MCU está vivo de nuevo. Así que vamos a meterle mano a la película. ¿El MCU está vivo de nuevo o todavía está con un futuro incierto después de haber visto esta película? Mira, yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no lo dices con una seguridad. No, 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 100% convencido porque soy parte de los que está, los que cayó en el, se fue por el risco con el tema de la fatiga de los superhéroes. La última que vi que puedo decir que me la disfruté fue Bluebeer, pero por muchísimas otras razones posiblemente. Y eso te decía antes de que empiecen a corregirle los comentarios, entiendes. No, 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 100% convencido porque soy parte de los que está, los que cayó en el, se fue por el risco con el tema de la fatiga de los superhéroes. En general, este, y pues por muchas otras razones que posiblemente no esté de acuerdo mucha gente, pero yo creo que sí, yo creo que le queda, le queda algo y me interesaría ver después de ver esta película, qué van a hacer con los próximos títulos que ya están en agenda, este, particularmente del cine, del universo cinematográfico de Marvel. Este, porque esta película da unas cositas, no quizás lo que yo esperaba que conectara con un posible futuro de las películas de Marvel, pero da unos hints interesantes que, verdad, me dejó con ganas de más. Pero, pero bueno, es, ahí va el asunto, porque cuando yo salí, anoche la vimos y fue súper chévere poder estar rodeado de fanáticos y de sentir la euforia de todas estas cosas, de algunas cosas que sí esperábamos, otras que no, otras que eran bien obvias, otras que no eran obvias para nada y que jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a ver en pantalla. Y al final de este podcast vamos a hacer un segmentito de spoilers, así que, pero lo vamos a gritar y lo vamos a anunciar, así que no tiene que tener miedo si no ha visto la película todavía. Pero aún así, tú crees que, porque aquí va, yo pensaba que ya había entrado a esta película sin expectativa, ¿entiendes? Pero la realidad del caso es que mi expectativa es que me dejaran claro qué iba a pasar con el futuro cinematográfico del MCU, y específicamente con Wolverine y Deadpool, cómo iban al puente entre lo que había pasado antes y lo que va a pasar después. Y yo siento que el hint, o sea, aquí viene, hay un lado, como esa era la única expectativa que yo tenía, pues yo salí como que, bueno, pues me gustó, pero no me mató, ¿entiendes? Pero yo siento también, cuando me puse a pensarlo más, el hecho de que hayan socavado esa expectativa, de que hayan honrado lo que hicieron con Deadpool y con Wolverine en las otras películas, es bien inteligente. Y literalmente es tan inteligente que nos deja queriendo más, y que no hubo que darle cierre a estos personajes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que sí, que en efecto, las expectativas mías eran promedios o normales, con las expectativas súper elevadas, porque no había visto mucho material promocional de la película. Pero creo que sí, que en efecto, elevó un poco el material que ya conocíamos de los personajes, y creo que fue bien inteligente la forma en que manejaron el tema de Wolverine. Yo me hubiese gustado ver más de Wolverine, más un pareo quizás emocional de ambos personajes al mismo nivel. Pero llegó el momento en la segunda mitad de la película, donde de repente se tornó una película sobre Deadpool. Una película un poquito hasta egocentrista por parte de Ryan Reynolds. Yo sentí mucho, de repente, como que los diálogos se tornaban más sobre él y sobre su messiah, su Marvel Jesus, que sobre el mismo Wolverine. Y ahí como que comencé a ver a Wolverine más como un sidekick, que como el personaje... Ah, no. Pues yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Sí, yo sí. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo siento, obviamente, no hay forma de debatir lo egocéntrico de Ryan Reynolds. O sea, porque literalmente hay una escena que eso está en los trailers, es una escena donde hay múltiples versiones de Deadpool. Exacto. Así que eso no es necesariamente algún spoiler. Ahí fue que me di cuenta de que yo soy un fanático casual de Deadpool, que lo conozco por las películas. Pero eres súper fan de Wolverine. Entonces, por lo menos de Hugh Jackman con Wolverine. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que voy, a mí lo que me... Yo al revés, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso de que se nota de que todo el mundo involucrado estaba bien preocupado por Logan. ¿Entiendes? Que Logan es una obra de arte. ¿Entiendes? Es una obra de arte indiscutible dentro del género y como película, independientemente de que sea de superhéroe y no sea de superhéroe. Y de que se nota eso. Y de que yo pienso de que el señor Jackman... Porque le iba a decir Hugh como si fuéramos para... Supongo. ¿Por qué le digo 27 veces? 27 veces, pero eso no significa que seamos panas. Yo no caigo en esa trampa. En esa trampa, exacto. De que somos panas porque hemos hablado 27 veces. Aunque te voy a decir una cosa. Yo conozco a uno de los jinetes del apocalipsis. Ajá. De que trabaja con nosotros en los junkets. En los junkets, sí. Recibe textos directamente de Ryan Reynolds en su teléfono. No me digas su nombre. No te voy a decir... Imagino que es. No, anyway. Eso es un chisme que usted no va a entender porque esa referencia la entendemos... Eso es un easter egg para nosotros los dos. Un easter egg para nosotros. De que Jackman hizo... Honró lo que hizo con Wolverine en Logan. Mantuvo la furia. Mantuvo los matices. Y se contagió un poco de la irreverencia. O sea, escucha... La furia que carga el personaje de Wolverine, la melancolía, la frustración, todo está ahí. Así que a mí me gustó mucho de que no, yo no lo sentí como una nota discordante. No, 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 no. No lo sentí marginado. Ah, yo... No lo sentí marginado. Yo hubo un momento que sí, ya ese tercer acto lo sentí un poco como que se convierte... Sí, pero yo no sé si tiene que ver con eso. Tiene que ver con que... Sobre Deadpool que sobre Wolverine. Acuérdate, que esta es la parte que no podemos decir. Uno de los momentos... Uno de los momentos que los fans de Wolverine han estado esperando sucede en una secuencia que es todo sobre Deadpool. Vamos a ponerlo de esa forma. Y entonces es como que esa secuencia cuando pasó es como que ya la trama había perdido gasolina. Sí. Pero eso no tiene que ver nada con que... Yo no diría que Wolverine es un psycho. Es que la trama se enreda tanto que eventualmente no pueden disfrazar que es un chicle estirado. Pues yo me enfoqué entonces más bien en el arco que estaban trabajando con Wolverine. De repente lo descuidan un poco y de repente regresa. Y como lo sentí un poquito off cuando hablamos de que es una película de Deadpool y Wolverine. Y esperaba un poquito más... Oye, que quede claro. De nuevo, es una excelente película. Me la disfruté de principio a fin. Tiene una energía que a lo mejor no habíamos visto en mucho tiempo en este tipo de películas. Es una película o es un guión y tiene unas líneas, unos diálogos y unas secuencias que solamente Ryan Reynolds y solamente Deadpool pueden llevar al cine. Así que yo creo que en ese sentido funcionó de la A a la Z. Así que no quiero... Lo que estoy mencionando son algunos de los pequeños problemitas. Que son mínimos versus la experiencia de la película. Ahí está. No puedes jugar a ambos lados de la cancha. Oye, claro que sí. Yo te puedo decir que la película tiene... Que para mí la película, si fuera a clasificarla en términos de por ciento, lo digo un 80 por ciento, ese 20 por ciento. Son de los problemitas que tuve. Yo tengo... El problema es que yo esos porcientos y las notas y los tomates y las lechugas me los paso por ya tú sabes dónde. Porque para mí lo importante son los argumentos. Pero lo que voy es que precisamente aquí, para afinar, porque quizás estamos diciendo lo mismo y es simplemente argumentos diferentes. ¿Es la mejor película de Deadpool? ¿Es la mejor película de Deadpool? No. ¿Es Deadpool 1, Deadpool 2, Deadpool 3? ¿Y por qué no entonces? Es que la primera fue... Como no conocía mucho del personaje, fue tan sorpresivo para mí ver a un personaje, un superhéroe tan irreverente y con cosas tan diferentes de lo que hemos visto en este subgénero, en este género de superhéroes, que me voló la cabeza. Y obviamente eso yo lo esperaba ya de... Estamos hablando de una tercera película. Ya yo lo esperaba. Esa irreverencia, ese tono, esa energía, ya yo me lo esperaba. Y por eso pues como que caí un poquito o mis expectativas no eran tan altas. Pero si sumamos todos los elementos que tiene esta película, desde las sorpresas, los cambios que no son tan cambios, porque son participaciones especiales importantes, pues puedo decir que está más o menos, se acerca bastante a lo que fue la primera. Pero la experiencia de la primera película no la supera. Ok. Como experiencia. Y entonces pues esta pregunta está de más, ¿entiendes? Porque definitivamente no es la mejor participación de Wolverine en pantalla. O sea, ahí estamos de acuerdo con lo que sigue siendo Logan, la mejor participación de Wolverine en pantalla. Para mí es un masterpiece. Yo creo que Logan es de los mejores... Después de... Vuelvo a DC. Después de Dark Knight. Creo que Logan es una de las mejores películas de superhéroes que yo he visto. En eso estamos de acuerdo. Pero entonces precisamente yo pienso que eso nos apunta. Si no le hace... Si no es la mejor de Deadpool y no es la mejor de Wolverine, entonces es Deadpool y Wolverine, que es el crossover, es efectivo o le va a importar tanto como a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman preservar lo que se hizo con Fox. Porque básicamente esto es una carta de amor al Marvel de la era de Fox y no al Marvel del MCU. Eso me gustó mucho. Que es una especie de como que desocabar la expectativa. Tú piensas que te vamos a decir lo que va a pasar en el futuro, pero en realidad esto es sobre nuestro pasado y de preservar el legado de los personajes en pantalla. Yo creo que se enfocó más en esa parte de preservar lo que fue ese tributo, lo que hizo Fox con los superhéroes, ¿verdad? Con todo lo que fue X-Men, con Wolverine, con Fantastic Four, con todos esos personajes. Y lo hizo de una forma bien efectiva y no me encanta mucho el término de carta de amor, pero sí creo que fue un efectivo homenaje o tributo a las películas de Fox. Y sí creo que logró de cierta manera, o por lo menos de mis expectativas, soltar algo de lo que pudiera ser el futuro de Marvel. De repente, Deadpool seguramente lo vamos a ver en otras películas de Marvel, tipo, no sé si cambio, participaciones especiales. Pues ahí yo no puedo llevarte la contraria de eso sin decir cuál es el final de la película. Claro, claro. Pero no, yo pienso que aquí la entrada de estos personajes es por la parte de atrás del basement que conecta con Disney+. ¿Entiendes? Y eso es una sorpresa. ¿Entiendes? Porque todos los momentos, si piensas en todos los momentos grandes, ¿tienen que ver con el pasado o con cosas que nunca vimos en pantalla? ¿Entiendes? Como que hay gente que vimos que no nos habíamos imaginado que íbamos a verlo. Sí, sí, puedo mencionar dos de ellos. Puedo mencionar dos de ellos y por eso es que uno de los películas es spoilers. Pero por eso sí, ya mismo tenemos que entrar en spoilers. Así que estamos llegando al momento del podcast donde si usted no ha visto la película, nos pone en pausa, lo pone en el cue, pero ya mismo vamos a entrar en spoilers específicos. Pero yo lo que te digo, es como que aquí, todos esos hints que tú ves, yo lo que siento es que aquí lo que dijimos es no. Precisamente, Deadpool lo que está es tratando, Deadpool tiene que buscar a Wolverine para poder preservar su timeline. El timeline, el timeline que se preserva es el timeline de Fox, ¿entiendes? Y a pesar de que está el chiste este donde al menos se vira la pantalla, este es el primer spoiler, si no la viste, se vira la pantalla y le mete un puño a la cámara que se supone que es la cámara de Fox, ¿entiendes? Y dice, fuck you, Fox, bye, me voy con Disney. Pues eso en realidad no pasa en la película. Y yo pienso que parte de la inteligencia de la película es eso, de no haber hecho eso que pensábamos que iba a hacer. Pero tú no crees que muchas veces se contradijo, bueno, en algunas ocasiones se contradijo cuando por una parte mostraba ese tributo y ese amor por las películas de Fox y de repente le tiraba a Fox y se iba con Disney, pero a la misma vez a Disney le decía, no me permiten hablar de cocaína, pero sin embargo me permiten hablar de ese sangre y sexo. Pero lo que pasa es que el personaje es el personaje y eso es algo que es consistente. O sea, que él le va a tirar a Disney, él le va a tirar a Fox. Bueno, aquí si hay algo que es regla con Deadpool, es que nada es sagrado. Eso me gusta mucho. Ni Hugh Jackman, ¿entiendes? Ni la vida personal de Hugh Jackman. Ni su vida personal. Bueno, sí, pero Ryan Reynolds se pegó un tiro. Eso es parte de su dinámica. Pero el que se haya metido con la vida personal de Hugh Jackman. Pero es que yo creo que esa es la magia de esta película particularmente porque va más allá de simplemente un stunt de mercadeo porque desde que ellos trabajaron juntos en The Wolverine, aunque fue un personaje completamente diferente o algo diferente a lo que conocemos desde Deadpool ahora, hoy día. Es una versión totalmente diferente. Siempre esa relación y esa química entre ellos hasta desde sus negocios que no tienen que ver con cines. O sea, había una afinidad y una química creíble, genuina y auténtica en redes sociales, en las entrevistas. Y eso aportó grandemente, o por lo menos ha aportado grandemente a que las expectativas con esta película sean gigantescas y que seguramente mucha gente se deje llevar por este hype y por ellos, más allá de por la historia, que es lo que estamos discutiendo aquí. Y eso también tiene que tener un efecto. Y ahí entra el tema de procesarla más adelante y no salir del cine como con este eufórico, con esta energía, como que es la mejor película del mundo. Porque lo que pasa es que sospecho que tanto tú como yo vamos al cine para que nos cuenten una historia. Y entonces lo que estábamos diciendo, que fue lo que tú dijiste ahorita, aquí es los features del carro. Es como que, diablo, eso está bien cabrón y le pusieron esto, y le pusieron esto. Pero la historia que me están contando, pues no, de hecho, es como que esto se nota, y él lo dice el Magoffing, ¿entiendes? Es como que esto es una excusa para llegar aquí, que es una excusa para llegar acá, que es una excusa para janguear con toda esta gente que son las sorpresas más grandes de la película. Y en realidad es una excusa. O sea, es una excusa para llegar a Wolverine y a Hugh Jackman de vuelta, porque hubo una entrevista que hizo Sean Levy con Jimmy Fallon, y él le dijo, mira, estábamos trabajando para hacer Deadpool 3, pero llegó el momento en que nos dimos cuenta de que esto no estaba funcionando. Eso fue, Sean Levy le dijo a Jimmy Fallon, llegó el momento en que nos dimos cuenta que esto no estaba funcionando, y el día que íbamos a decirle al estudio, danos unos años más, vamos a descansar esto, ese día recibió la llamada de Hugh Jackman, que quería formar parte, ahí todo cambió. Y por eso es que hoy estamos viendo esto. Pero entonces, ahí con esa anécdota que tú acabas de hablar de mi némesis, porque cómo osas nombrar a Jimmy Fallon en este podcast, debería votarte para el carajo, pero nada. Simplemente, no. Está hostilodista. Hoy no, yo siempre, cada vez que tiene que ver con Jimmy Fallon, es hostilidad, porque ese hombre desperdicia. Esa parte de ti no la conocía. Desperdicia las entrevistas, es como que él ama a todo el mundo, y él es el fan más grande de todo el mundo, así que el que Sean Levy haya dicho eso. Está bien, pero lo voy a sacar. Déjame terminar, déjame terminar, que estoy tratando de decir que la anécdota esa que tú acabas de contar de Sean Levy, precisamente demuestra lo que yo te estoy diciendo, de que en realidad no hay un lugar claro para Deadpool en el MCU. ¿Entiendes? Y como no lo pudieron cuadrar, no lo pudieron cuadrar, pues tuvieron que hacer este chanchullo con Wolverine, ¿entiendes? Porque no tienen claro lo que va a pasar, porque no, porque la bola de cristal de lo que va a pasar con el MCU todavía está en paña. Yo creo que sería chévere escuchar la opinión de los que se han leído todos los cómics y ver entonces en qué universo convive o vive Deadpool, que no haya ningún link, ningún enlace con el universo que conocemos de Marvel. Y para llegar a ese punto que tú dices, de que entonces pues te lo tuvieron que traer medio alado por los pelos a Wolverine para conectarlo. Y que al final, y aquí, bueno, spoiler, spoiler, ya, aquí vamos a spoiler. Básicamente, el final de esta película es que Wolverine y Deadpool se quedan en su timeline, o sea, que se quedan en Fox, ¿entiendes? Técnicamente. O sea, que no hay ninguna conexión con el futuro del MCU. Así que, ¿cuáles son los hints que tú has estado mencionando todo este tiempo? Porque yo no veo ni con Fantastic Four, ni como... No vi con Fantastic Four. ¿Dónde tú lo viste? O sea, si concretamente de que tú digas como que este es el easter egg de Deadpool and Wolverine que conecta con Fantastic Four o que me da un hint de lo que va a pasar con los próximos X-Men o tú sabes, como que... Es que volvemos, yo creo que... No, yo te estoy preguntando de los hints que tú hablaste. No, bueno, hints, porque cuando digo hints me refiero a que trajeron el tema de Fantastic Four cuando sabemos que viene una película de Fantastic Four. De la misma forma como halaron por los pelos para traer a Wolverine, llevar a Deadpool, a Wolverine, a lo que hagan con Fantastic Four. Pues cuando yo dije que entraron por el basement para la referencia de ahorita, cuando dije la conexión directa con el MCU es con el ATV, ¿entiendes? O sea, con la entidad que sale en la serie de Loki, que son los que velan el Sacred Timeline, ¿entiendes? Y entonces la mayoría de los personajes del MCU que salen en esta película son de la serie de Loki. Así que los otros cameos que no sé si queremos hacer el spoiler aquí full on. No, yo creo que... Tú no te sientas cómodo con eso. No, pues sería como que arruinar la experiencia y se va. Pero es que estamos diciendo que... Se baila la gente. Se baila la gente. Bueno, la gente se fue hace rato. Ah, bueno, sí. Es como que... Pero yo lo que te diría es vamos a bailar... Bueno, yo voy a decir una cosa. Hay una participación especial que me voló la cabeza. Jamás la vi venir. Jamás la vi venir y me gustó... ¿Del nene de DC? Exacto. Ajá. Del nene... No tan nene ya. Bueno, es una expresión. El nene lindo de DC. Exacto. Este... Y que es una marca que está sonando muchísimo y que se está... Y que va y viene y que lleva años tratando de... ¿Verdad? De trabajarse con actores entrando y saliendo directores entrando y saliendo y me llamó la atención como dice yo soy el único tal Este... Así que me gustaría saber qué va a pasar con ese personaje a futuro. Yo lo que siento es que... Y no lo viven y no jamás me imaginen que ese personaje se fueran en esta película. Yo lo que siento es que ese... Creo que estamos hablando de gente diferente. Ok. Pero yo lo que sé es que me parece que en el casting del nene lindo de DC... Ah, no, 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 no. Sí, estamos hablando de cosas diferentes. Del casting del nene lindo de DC. Es un cambio, cambio. Es un cambio, cambio. Sí. Pero me parece que eso va a ser como John Krasinski como Fantastic Four que es un multiverse donde esa persona es esa versión. Es posible. De la misma forma... Yo estoy hablando de un Marvel character. Sí, porque... Sí, lo que pasa es que es un Marvel character que es un personaje que toma a Cielo de Hermansi que se sabía que este actor estaba desarrollándolo pero nunca tuvo la oportunidad. Pero entonces ahora lo que te pregunto... Esa versión que vemos de ese personaje ¿Tú crees que es la versión que hubiéramos visto o es una parodia? Porque a mí eso no me quedó claro. A mí eso no me quedó claro. Si este es el... Empieza con G, gente. O sea, yo quiero soltarlo aquí, pero... No, tampoco es ese. Tampoco es ese. Tú ves, pues hoy no podemos hablar en código, Félix. Yo creo que esta es una parodia. Esa es una parodia. Esa es una parodia. Sí, sí, yo digo lo que. Ok, pues yo lo voy a chotear. Es que yo no vi venir. Spoiler. 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 Ok. Channing Tatum hace The Gambit. Gambit, exacto. ¿Entiendes? Es como que... Yo estoy hablando de Wesley Snipes como Blade. Ah, ok. Esa fue la que a mí me voló la cabeza. Usted no le dio pausa y nos está mentando a la madre. Dijimos spoilers. Dijimos spoilers. La única persona que tiene derecho de mentarlo a la madre es el productor que está grabando el programa ahora mismo que no había visto la película y acaba de abrir los ojos y dijo, cabrones, me dañaron la sorpresa. Pero eso es lo que pasa. Mira, ese reclamo se lo llevas a Yohito. Se lo llevas a Yohito por no estar aquí. Yo quiero pensar que esta película no te interesa para nada porque si es lo contrario tienes serios problemas. El punto... O sea, tú piensas que es una parodia. El The Gambit, sí. El The Gambit, sí. Lució, sí. Lució medio hasta... Sí, porque yo... Pues entonces... Desde el look hasta sus parlamentos, sus líneas. Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues entonces... ¿Va a suavizar la fatiga de superhéroes o qué va a pasar ahora, Félix? Es que llevamos tanto tiempo diciendo lo mismo y sí, de repente uno ve una película de superhéroes. En mi caso, ve una película de superhéroes y sí, siento como que ya la he visto tantas y tantas veces. Entonces tratan de meter algo diferente pero sigue siendo el mismo. El villano siempre lo criticamos porque es un villano tradicional. ¿Qué pasa en este? Que no hemos hablado del villano en ningún momento. No, porque tenemos dos. Tenemos dos villanos y los dos son como que... Exacto, exacto. Es como que sacas al villano y... Es como la fórmula, es como la fórmula, pero... Pero lo dicen, es como que we have another British villain, ¿entiendes? Es como que lo dicen. El villano está super, super ingenioso. Pero sí, yo creo que por lo menos en cuanto a la energía que trae esta película y tantos elementos tan divertidos y tan entretenidos, creo que de nuevo levanta el hype y si nos dejamos llegar, oye, yo veo esta película como... El niño, el adolescente de 15 años es mía, pero la amó. Yo decía, esta película llegó cuando tenía 15 años y ha sido la mejor película en la historia ever. Y el adulto, de repente, el viejito criticón, pues encontró estas cositas que ya hemos discutido, pero en resumen, sigue siendo una película que tiene tantos elementos para tú disfrutarla y para tú querer ver más de este tipo de superhéroes o por lo menos ver integrados estos conceptos de tono, de energía en lo que vaya a ser Marvel de ahora en adelante. Bueno, pues yo lo que cierro es con esto. Yo lo que pienso es que la película es evidencia de que todos, y me incluyo, a ti, a mí, de que nos tenemos que estar ya tranquilos con las fases y con la, que yo lo que siento es que eso que pasó, que pasó con Marvel, el MCU, no va a volver a pasar. O sea, esa sincronicidad y cohesión de que como quisimos esta película y seguir pensando que va a pasar es seguir, o sea, es seguir perdiendo el tiempo. Si esta película es evidencia de que sí le queda diversión y entretenimiento a Marvel y probablemente cuando James Gunn va a Superman demuestre lo mismo del lado de allá, pero tenemos que cogernos unas vacaciones de los universos, ¿entiendes? Es como que, así que, y de, todos pueden resucitar, todos van a morir, y apreciar, y apreciar ese, ese momento en la historia del cine donde todas estas películas funcionaron y culminaron en Endgame y se acabó, ¿entiendes? Porque eso no va, yo estoy convencido de que no va a volver a suceder. Así que si usted está de acuerdo o en desacuerdo con nosotros o si quiere abonar a la terapia psicológica que le estamos dando al pobre hombre que le tocó grabar los criticones de hoy y se enteró de los spoilers sin haber visto la película, pues déjenos en los comments. No, un almuerzo no. Es culpa de Mario Alegre. Esto es culpa de Mario Alegre y así cerramos el círculo de cómo empezamos. Así que ¿dónde te pueden conseguir, Félix? Me consiguen como Félix Iván en Instagram, Félix Iván 01 en X o Twitter, Félix Caravaggio en YouTube, los miércoles en Hoy Día, Puerto Rico por Telemundo a las 9 y cuarto de la mañana y los jueves en WhatsApp con el Cuiki y Jackie Fontanes por la 9 y 4. Mira, soltándonos, hombre, pues yo a mí solito solamente en el Nuevo Día, a mí solito en los especiales de películas en Guapa, aquí con el criticón que no está y con el jefe que no ve, no ve el podcast. Y en el que me paga el carro, la casa, el colegio de la nena, Metro Puerto Rico, ahí pueden ver aprovechando la pauta. y Metro.pr. Aprovechando la pauta. Bueno, pues nos vemos en el próximo. Gracias por la invitación. Bye.